Estudiantes, ciclistas, padres de familia, representantes de empresas privadas y funcionarios del recién creado Ministerio de Ambiente, se dieron cita este sábado para limpiar la playa de Panamá Viejo, una zona de manglares y humedales protegida por su alta biodiversidad, pero maloliente y llena de desechos. Un total de 60 voluntarios pasaron la mañana recogiendo la basura de una playa de la Bahía de Panamá, a las afueras de la capital, como parte de una campaña mundial emprendida por una empresa de cosméticos orgánicos. Rubén Chavarría, miembro de un club de ciclismo panameño, formó parte de la iniciativa junto a 15 compañeros. Definitivamente yo creo que la ciudadanía no tiene ningún tipo de conciencia, hemos encontrado de todo, desde zapatos, llantas, de camión, lo que tú menos te imaginas acá, plástico, latas, de todo. La empresa OGX Organics, que se dedica principalmente a la higiene capilar, es la promotora de esta campaña de limpieza de playas que ya ha llegado a 10 países del continente. Michelle Lacayo, representante de la compañía organizadora del evento, aseguró que se debe incentivar a los panameños a cuidar el medio ambiente. Necesitamos educar mucho al panameño en cuanto a la limpieza de las playas, se vierte mucha basura en los ríos, lo que hace que esto con el tiempo llegue a nuestros océanos y la contaminación es muy alta. Necesitamos incentivar a que se limpie, a que no boten basura. Según diversos estudios científicos, una colilla de cigarrillo tarda de uno a cinco años en desintegrarse, mientras que una botella de plástico necesita 450 años. Una lata de aluminio desaparece completamente pasados 200 años. Estos desperdicios afectan el sistema de alcantarillado en época invernal, según María de Los Ángeles Bajura, directora regional de Panamá, Metro Ministerio del Ambiente. Impacta de forma positiva en el proyecto de saneamiento de la bahía que se está terminando de ejecutar y también ayuda mucho en los problemas de inundación que tenemos siempre en la temporada lluviosa, que como tiran basura las quebradas, se tapan las alcantarillas, las quebradas y provocan inundación. Las obras beneficiarán a más de 1,2 millones de habitantes de la ciudad de Panamá y cuentan con financiación el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Cooperación Internacional del Japón.